En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. En este día, martes, les habla el Padre Luis Arnulfo Ibarra Sánchez, párroco de la parroquia San Cayetano. Un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana y que se ponen en sintonía con la palabra de Dios. A nuestros amigos campesinos, a todos los amigos de la ciudad, a los enfermos que sintonizan la voz de y la voz de Dios. Os invito para que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, invocando la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que Dios sea el que abra nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar esta palabra que Él mismo nos regala y que quiere fortalecernos cada día, ofreciéndonos un mensaje que alimenta nuestra vida, que nutre nuestro corazón y nos dispone a vivir una vida conforme a su voluntad. Cada uno, desde su lugar donde se encuentra, invoca esa presencia del Espíritu Santo, que le ilumine, que le dé sabiduría, entendimiento, que podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras con el sentido con el cual el autor la ha dejado y la ha puesto por escrito para que nosotros también sigamos contemplando esa presencia de Dios en cada una de las palabras que vamos a oír. Vamos a escuchar el Santo Evangelio que está tomado del Evangelista San Marcos en el capítulo 3, 31-35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana del martes, esta palabra que el Señor nos regala en el marco de la memoria de Santo Tomás de Aquino, el Señor nos está invitando a permanecer fieles siempre a la voluntad de Dios. Mi hermano, mi madre, son aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Es Jesús el que todos los días nos está llamando a la puerta de nuestro corazón. Es el mismo Jesús el que nos sigue hablando hoy a cada uno de nosotros y nos invita a permanecer en la fidelidad de los hijos de Dios. Hoy nosotros, en nuestro ambiente, en nuestro mundo que nos encontramos, somos siempre rebeldes. Somos siempre hombres y mujeres que no escuchamos y atendemos la voz de Dios. Y Jesús nos sigue hablando como esa voz del Padre misericordioso que nos invita con un corazón abierto, generoso, grande para amar, que permanezcamos siempre en la voluntad de Dios. Y es así como hoy el Señor también quiere de cada uno de nosotros quienes escuchamos esta palabra, que estemos dispuestos a escuchar esa voz del Maestro que nos sigue hablando. Es estar siempre abiertos a la acción de Dios para que Él sea el que nos ayude cada día a descubrir el verdadero camino del cristiano que debe peregrinar por este mundo en el encuentro con Dios en la búsqueda de la santidad. Que cada día usted, querido oyente, querido televidente, encuentre en la palabra esa voz de aliento, esa voz que le reconforta, que le anima y que le invita a permanecer siempre en la fidelidad de los hijos de Dios. Que no nos dejemos llevar por las cosas que el mundo nos va presentando. El modernismo, la tecnología, los medios de comunicación que nos van envolviendo en este ambiente social y nos vamos alejando de Dios. Que usted se preocupe por estar cerca de la presencia de Dios, aprovechando todos los medios que hoy se nos presentan para poder tener esa sintonía con Dios a la luz de la palabra, de la escucha de ese evangelio que Jesús nos sigue regalando y que Marcos hoy nos sigue dando a conocer. Jesús es el que está allí siempre anunciando esa verdad. Jesús es el que siempre está rodeado por la gente. Jesús es el que no se cansa de proclamar esa enseñanza que Dios le ha encomendado. Y nosotros como fieles católicos cristianos debemos permanecer junto al Maestro escuchándolo, siguiéndole, obedeciéndole a ese llamado que Él siempre nos invita a encontrarnos con Él para llegar a la santidad de los hijos de Dios. Que usted durante esta jornada pueda sentirse que es también miembro de esa comunidad cristiana. Que pueda sentir que Cristo está con usted, que usted está escuchando ese mensaje y que lo invita a la conversión. Que lo invita a estar cerca de esa presencia de Dios y que perseverando en Él podamos hoy vivir una experiencia llena de gozo, de alegría, de ser hijos de Dios. Pídele al Señor que le regale esa gracia durante este día de usted realizar sus actividades, sus trabajos, siempre contemplando esa obra que Dios ha puesto en nuestras manos para moldearla, para perfeccionarla y para hacerla agradable no sólo para nosotros, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. Y pídele al Señor a usted con un corazón arrepentido que quiere cambiar su vida, que quiere empezar una vida nueva, que quiere dar testimonio a ese Evangelio de Jesucristo y que pueda contemplarlo en cada una de las acciones que hoy va a realizar. Que el Señor y la Virgen María le conceda la gracia de poder perseverar siempre como verdaderos hijos de Dios, estando junto al Maestro y que todo lo que haga sea por la edificación del Reino de los Cielos. Que el Señor y la Virgen María lo bendigan, lo guarden y lo protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.